Que chimbado, hombre, siempre lo mando a caminar, mijo, y las cosas le salen mal, hombre. Juan Esteban, ja. Entonces, ¿qué, Juan Esteban, mijo? Yo estoy pagando para perder mi platica, hombre, y las vuelticas se me caigan, mijo. El caminito le quedó grande, ¿no? Patro, pero es que usted siempre quiere todo muy derecho, y no todo es así. No, así que muy bien. Entonces, ¿qué? Yo estoy pagando para tomar la torcida, mijo. Está bien, pero se ha torcido, pero las vuelticas la hace derecha, mijo. ¿Y a mí ya me conoce, o no? Ah, si ha fallado siete veces, mijo. Entonces, ¿qué, mijo? ¿Sabes qué? Don Claudio le va a quedar muy grande. ¿Sabes qué? Va a buscar reemplazo, va a buscar ayuda. Y la que hace vueltica y la que hace defectiva, mijo. Y sé por qué le digo eso. Va a decir dos cosas. Eso está hecho, ya me voy. Bueno. Bueno, listo, mijo. Por eso sí, no se lo olvide. Me traiga la gente para ver, hombre. Cuente con la coronada. Listo, mijo. Eso es. Mi mamá siempre es mejor. Estén en un trabajo con el Tony de los Tonys. El patrón habló. Papi, cántelas que yo las coloreo. ¿Usted sabe cómo es? ¿Y qué va a ser, mijo? No, no puede preguntar tanto, papi. ¿Está a juego, tío, o no? No, sí, hágale. Cántelas, cántelas que yo las coloreo. Vamos, pues, muñeco. Mi mamá siempre me... ¿Sabes qué, mijo? ¿Cómo van a la vueltica? Eso es a los domicilios. Se le traje lo que pidió. Eso es, tío. Se ve como monstruosa ahí la vueltica. ¿Sabes qué sí? ¿Usted sabe dónde es la vuelta, mijo? ¿Tú tienes las coordenadas? Siempre. ¿Listo, mijo? ¿Qué es el resultado? Obvio. Está demorando mucho, mijo. Mi mamá siempre me decía Que ese chimba Es un falto Nunca confíes de ese Sapo parado Cuerpo en casa Esa que te cogí. Patrón, don Claudio llegó tarde, pero llegó. Oigan, a este, don Claudio, después de volarse tanto a la cerca, mijo, por fin lo encuentro. ¿Sabes qué, mijo? A este hombre, lo quiero es muerto. Quítenle la cabeza. ¿Y sabe cómo vamos a celebrar? Con frías, chicas y un sancocho, mijo. ¡Ey! Así que no me quedas la vueltica, mijo. Hablamos, mijo, eh. Ya sabes. Eso es patrón. Muerta. Te llegó tu año viejo por faltarle al patroncito. Pero si lo querés matar. ¿A don Claudio? ¿Me lo quieres comer es vivo, mijo? O si no esta fiesta, no fuera fiesta sin él. Hay que celebrar, mijo. Don Claudio. Cuente eso y te llamas a sancocho. ¡Dájeme la olla! Y por si no me conocen A mí me dicen el chimba ¡Dájeme la olla!